Me duele el corazón No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar, pobre de mí No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar, pobre de mí Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Delante de la Virgen, mi arrodillo Le pido que no me hagas sufrir más Que me hagas el favor, no hacerme padecer Si no está la razón voy a perder Pobre de mí Que me hagas el favor, no hacerme padecer Si no está la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar, pobre de mí Solito he de sufrir, solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito yo me tengo que acabar Solito yo me tengo que acabar Solito yo me tengo que acabar